Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Bueno, primeramente para comunicarles que ya estamos de regreso con las clases de música. Estamos tanto en Corona Queens como en Spring Valley, Nueva York. Para más información visiten la página opusetica.com y también vamos a hacer la cordial invitación a las personas que les gusta el canto. Si a usted le gusta cantar, pues participe en nuestro concurso de canto. La participación es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer es que usted me envía un mensaje y yo le envío el enlace donde usted puede inscribirse para participar en el concurso de canto. Ya son los últimos días prácticamente para que usted pueda registrarse para el concurso de canto. Como le decía, participar es completamente gratis. Como premios tenemos 300 dólares en efectivo. Tenemos también la grabación de una canción en audio y video. Y por supuesto también tres meses de clases gratis con la maestra Marta Paguay, la profesora de canto. Entonces ya saben, participe en nuestro concurso de canto. Una vez más, participar es completamente gratis. Solamente me tiene que escribir y nosotros le enviamos el link para que usted pueda inscribirse. Bueno, un gusto saludarles. Cuídense mucho. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego.